Hola, ¿qué pasa? Bueno, ya me conocéis, me llamo César Berti y vamos a proceder al sorteo de una licencia de Ableton Live 11 Suite, que lo prometido es deuda. Venga, vamos a ello. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos allá. El 9, bueno, pues nada, entonces ya el 9 recibirá un correo electrónico con lo que tiene que hacer, ¿vale? Para solicitar su licencia de Ableton Live 11 Suite, ¿vale? Pues nada, venga, un saludo y gracias por asistir.